En audiencia, el juez ha determinado la detención preventiva por seis meses de Freddy Machicado en el penal de San Pedro. Actualmente le está guardando aprehensión en las celdas de la FELCCC en la ciudad del Alto, lugar donde estaremos en algunos momentos y se esperan ya las instrucciones para trasladarlo al penal de San Pedro. ¿Repercusión escena de coca? Por supuesto que sí. Desde dirigentes que apelan y dicen que la aprehensión de su principal líder no va a callarlos y seguirán aún con acciones más contundentes. Se prepara para este lunes una gran marcha de los cocaleros de Adepcoca y hoy tendrían una reunión. Se le ha vaciado prácticamente el código penal a Freddy Machicado. Son como 14 delitos que están en la lista de acusaciones para este dirigente de Adepcoca. Entre ellos secuestro, atentado contra miembros de seguridad del Estado, tráfico ilícito de armas, lesiones graves y leves, lesiones gravísimas, porte y tenencia de armas, etcétera, etcétera, etcétera.